Tras el fracaso de Depredador 2 en 1990, tras la desastrosa Alien 3 y tras lo ripilante y materia fecal que es Alien 4, parecía que lo que podía salvar a estas dos sagas era un crossover que se venía insinuando desde Depredador 2 en 1990 con la pared de trofeos que aparece en dicha película ya en los últimos minutos de la misma. Sin embargo este crossover tardaría años ya saben por cuestiones de derechos de autor, por cuestiones de que los productores les daba miedo, hacer un crossover de este estilo nunca ha sido fácil en el cine, si no pregúntenle a Freddy vs. Jason que igual se tomó 10 años para que la pudiéramos ver. Finalmente con la luz verde en 2004 vimos Alien vs. Depredador dirigida por Paul W.S. Anderson, el que dirigió todas las películas de Alien con Mila Jovovich, lo cual no es una buena señal, al menos no porque en esa época ya había dirigido la primera de Resident Evil, que no es una buena película pero puede ser disfrutable si apagas algunas neuronas y no sé, y no te preocupa tanto la fidelidad en una adaptación, que siempre comento esto, hacer una adaptación de un medio narrativo a otro siempre conlleva a dejar de lado ciertos detalles. Esto tampoco quiere decir que dejes de la adolescencia pero hay que ir bajo esos términos, el solo hecho de convertir lo que antes era un videojuego a una película con el mero cambio de lenguaje narrativo de la interacción que es el del videojuego a la observación pasiva que es la película ya lleva un cambio per se. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para hablar de Alien vs Depredador del 2004, dirigida por el director que menos pensaríamos que podía dirigir algo como esto. Y Anderson de la siguiente forma intentó respetar la continuidad de ambas sagas ambientando la película en el planeta tierra, en el 2004 o en el 2003, no me acuerdo, los 2000, haciendo que los aliens estén dentro de una pirámide muy antigua que fue creada por civilizaciones antiguas que a su vez fueron guiadas por los depredadores que les enseñaron a cómo construir. Entiendo la elección de la Antártida, es una tierra lejana, una tierra poco explorada, por lo cual la interacción del humano no es tanta, por lo que encontrar esa pirámide con los aliens sería directamente un milagro. Entonces, teniendo en cuenta que en la primera de Alien no se tenía conocimiento de esta especie, me parece congruente. Lo que sí es que yo creo que pudo haberse hecho una decisión menos complicada, por ejemplo, algo como lo que se hizo en Depredadores, si mal no recuerdo, donde hay un planeta de cacería para esta raza, que no tiene nada que ver con la tierra, entonces, no sé, no sé, se me ocurre por lo menos esa opción, o que los depredadores, no sé, infinidad de opciones, pero se escogió esta y bien que mal funciona, funciona, funciona. También contamos con la participación de caras conocidas en esta película, al menos una, la más evidente sería Lance Henriksen, que interpreta a Bishop Weyland, humano, antes de que su modelo de personaje se utilizase en los androides a partir de Alien 2, si mal no recuerdo, bueno, Aliens. Entonces es un rostro conocido, un rostro que ya tenemos familiar, lo cual es como un pequeño abrazo, como una puerta de bienvenida a los fans de la saga de Alien. Y también contamos con Sana Lathan como protagonista, quien destaca bastante, a decir verdad, yo creo que es de las mejores protagonistas mujeres que hemos tenido en estas dos sagas realmente. Y hablo un poco al aire, porque tampoco es que hayan sido muchas, o sea, Ripley fue buenísima, hasta Alien 3, que es su personaje ya reciclado, y ni hablar de Alien 4. Entonces, me parece un personaje bastante consistente, bastante bien aprovechado y también bastante admirable en ese sentido. Pero bueno, ¿de qué trata Alien vs Depredador? Por más obvio que esto pueda significar desde el solo título. Para que los humanos se relacionen con esta raza de Aliens y que los Aliens tengan una raza con la cual reproducirse, porque recordemos que antes de ser xenomorfos son los atrapacaras, que son parasitarios, que te implantan el Alien y adquiere pues características biológicas de su huésped. Para ello, Weyland Yutani, la empresa que ya conocíamos desde Alien 1, y con su mandamás, Bishop Weyland, manda a llamar a varios investigadores de varias ramas, ya que uno de sus satélites fijados en la Antártida encontró lo que parece ser una pirámide debajo del hielo. Se dieron cuenta de ello porque la construcción empezó a desprender una especie de fuente de calor, así que él, en compañía de este equipo, pues van a investigar lo que sucede, ¿no? Una vez llegando a la Antártida, al sitio donde supuestamente iban a acabar, descubren que en el lugar hay un agujero ya hecho, alguien ya acabó un agujero que va directo a la pirámide. Esto lo vemos en una escena en donde la nave de los depredadores, a quienes ya habíamos visto en algunos momentos, lanza un rayo láser perforando la tierra, en menos de 24 horas. En el sitio, con la pirámide, encuentran una construcción con vestigios tanto de camboyanos, aztecas y egipcios. Y a decir verdad, la construcción es bastante llamativa, la pirámide y sus pasillos son bastante amplios, son bastante imponentes e incluso también tienen cierto aire claustrofóbico muy propio de la saga de Alien, al menos de las primeras dos. Y destacando la imponencia que mantenemos en los escenarios de Depredador 1 y 2. También es necesario mencionar que, aunque sí hay efectos realizados por computadora en esta película, mucho del apartado visual se sostiene gracias a modelos, a maquetas, a construcciones reales, por lo cual la cinta se sigue viendo muy bien, dejando los aspectos de CGI para momentos puntuales. Por ejemplo, cuando los aliens tienen que correr a través de las paredes, necesitan movimientos más ágiles que dentro de un traje no podrían hacerse. Y aunque es verdad que es un CGI que ya se ve un tanto avejentado, se sigue viendo bastante bien porque se maneja en momentos puntuales. Explorando la pirámide encuentran una sala de sacrificios donde hay unas momias de tiempos antiguos que fueron utilizados como ganado para poder implantar los aliens y que los depredadores pudieran cazar a estas criaturas. Aquí me salta un pequeño foco rojo, al menos de congruencia de guión, en el sentido de que se maneja que en la película cada 100 años la pirámide de algún modo atrae a los humanos para que estos exploren el lugar, sean portadores de los aliens y se inicia la cacería cada cierto tiempo. Y se manifiesta que en el poblado minero que antes estaba por encima de la pirámide, estos desaparecieron hace 100 años, por lo tanto se insinúa que esto ya pasó hace 100 años y que la gente de ese poblado murió a manos de los depredadores y de los aliens. Sin embargo no encontramos ninguna momia de estos personajes, lo cual me parece un poco extraño ya que yo creo que deberíamos haber visto algo por el estilo, ¿no? También es en estos momentos cuando la reina alien revive una reina alien congelada y comienza a poner huevos, es decir, nos estamos preparando para la cacería. Mientras siguen explorando y se dividen en grupos, algunos de los arqueólogos más importantes del equipo y también de la película toman las armas de los depredadores, las armas láser que siempre llevan en las espaldas. Esto detona una especie de mecanismo en la construcción que hace que cada 10 minutos se modifique el lugar. Aunque es verdad que ya para los últimos minutos se olvida este concepto completamente, la pirámide deja de cambiar porque sí, una vez que los grupos se dividen gracias a los movimientos dentro de la construcción, finalmente los depredadores tras 50 minutos de película entran en contacto y enfrentamiento con los humanos. Y de hecho lo primero que vemos es a un depredador matando a un humano y siendo encontrado por un xenomorfo el cual lo asesina demasiado rápido. Yo creo que esta presentación de Alien vs Depredador en el trailer quedaba muy bien, o sea cuando vemos este alien, este depredador cara a cara, pero es verdad que se desperdicia mucho el hecho de que tres depredadores son los que bajen a la tierra para enfrentarse a los xenomorfos y al final solo es uno el que termina siendo un trabajo decente. Se entiende que son depredadores jóvenes, bueno ya útjas jóvenes, pero yo creo que pudieron haber aprovechado más a estos personajes, o sea igual y si matar al primero rápido a modo de que los otros dos pues se pongan las pilas, pero no, en realidad no. Este alien mata de manera precoz al primer depredador, se enfrenta al segundo que tiene una máscara bastante atractiva, bastante vistosa, de hecho me encanta la máscara de ese depredador. Hay un enfrentamiento bastante grato de ver, bastante dinámico, mezclando efectos prácticos con CGI y tenemos una pelea, si bien no demasiado ostentosa, si bastante atractiva y disfrutable de ver, que culmina con el asesinato del segundo depredador, otro depredador que da pelea al menos un rato, pero que termina valiendo verga también igual de rápido, dejándonos únicamente a Scar, el protagonista yaúd ya de esta película, que es verdad, tampoco destaca demasiado con otros yaúd ya que hemos visto. ¿A qué me refiero con ello? Es innegable que el tipo de zumbadas es imponente, su aspecto es imponente, el depredador se ve mamadísimo, pero muere también en los primeros minutos. Ustedes, yo sé que ustedes van a decir, no, no es cierto, llegaste al final, no. Muere desde los primeros minutos porque un atrapacaras le implanta a un alien. Entonces, los tres depredadores en esta película son unos inútiles, en todos los casos. A Scar se le aprovecha más, pero él también muere en los primeros minutos, los otros dos olvidables. Relleno totalmente, una lástima. Como era de suponerse, al enviar a los yaúdjas más imbéciles que había en la nave, la situación se sale de control y parece ser que los aliens están a punto de salir a la superficie, lo cual, obviamente, nadie quiere que suceda porque enfrentarse a tantos xenomorfos y a una reina xenomorfa, pues no es algo fácil, ¿no? Entonces, Alex y Scar se alían para enfrentarse a esta raza, como se dan cuenta que no hay forma de vencer los sellos dos solos, Scar planta su típica bomba de depredador, aunque hay que tener en cuenta que los aliens liberaron a su reina, entonces esta bastante emputada porque la llevan utilizando desde hace siglos como ganado, pues escapa. Tanto Scar como Alex logran escapar muy apenas de la gran explosión, creo que nunca habíamos visto una explosión tan grande de las bombas de los yaúdjas como en esta ocasión. Sin embargo, la reina alien sobrevive, anda tú a saber cómo carajo coño y tenemos lo mejor de la película. Y esto es el enfrentamiento de la reina contra Scar y Alex, aportando ambos bastante para poder salir victoriosos del enfrentamiento y victoriosos a medias porque Scar termina muriendo al ser atravesado por la cola de la reina. Sin embargo, algo que es bastante destacable es que la acción es bastante dinámica, la pelea es bastante entretenida, es bastante tensa, tenemos a la reina alien en una mezcla de efectos prácticos con marionetas y robóticos, pero también con CGI en los momentos en los que la vemos correr o haciendo ciertas actividades o cuando Scar da saltos bastante impresionantes para hacerle daño, resultando en lo más atractivo y disfrutable de esta película, completamente. Yo creo que este enfrentamiento final es lo que vale toda la película. Y aunque logran vencer a la reina, Scar termina muriendo, como mencioné, su gente va a recoger su cadáver, práctica muy común en esta raza, y como ven que Alex está marcada con la misma insignia que mantienen ellos en el rostro, la dejan libre, la dejan vivir o la dejan morir de manera agónica en la plena Antártida. Y se van. Es necesario mencionar que esta película tiene una última escena donde vemos a Scar en una especie de féretro, por así decirlo, donde sale el Preda Alien, lo que nos da el preámbulo para la horrible Alien vs Depredador 2. Y así es como terminamos la película. Y al final Alien vs Depredador es una película disfrutable, decente, dentro de lo sencilla que es su premisa. Cuando tú ves un crossover de este estilo, no puedes esperar una gran película, hay que ser honestos con ello. Cuando tú ves un título que dice Alien vs Depredador, lo mínimo que puedes esperar es que estas dos especies se enfrenten y realmente es el único atractivo para verlas. Es de estas cintas que nacen del fanservice, por lo cual no aspiran tampoco a hacer grandes películas. Sin embargo, como propuesta, por lo que se logró con esta cinta, me parece que el resultado es bastante decente teniendo en cuenta lo poco que se podía llegar a hacer con ello. Es verdad que tenemos problemas de guión difíciles de olvidar, como por ejemplo el planteamiento de que la pirámide supuestamente cambia cada 10 minutos, lo cual es olvidado en el escape final de Alex y Scar. La forma de atraer humanos a la construcción tampoco es que sea muy práctica. Se manifiesta que es a través del calor que desprende una especie de batería dentro de la pirámide, pero esto es algo que solo podrían ver humanos más actuales, no es algo que pueda hacerse en 1904, en 1804, en 1704. Entonces, hay un pequeño error argumental a un argumental que es imposible ignorar. También, como ya mencioné, no se aprovecha al trío de depredadores. Es más, están desaprovechados los primeros dos y ninguno de ellos es realmente destacable más allá de Scar, que también muere en los primeros minutos de la cinta, pero son depredadores más olvidables, no tan destacables como el que tuvimos en la primera entrega o el que tuvimos en la segunda. Dieron muy poca batalla y aunque Scar logra redimirse en el tercer acto, es inevitable seguir pensando que su torpeza lo llevó a morir también. Entonces, no sé, siento que los depredadores estuvieron muy desaprovechados. Lo que sí quiero dar crédito es que el escenario es bastante claustrofóbico, bastante imponente, cosa que viene de las primeras entregas de Depredador con respecto a la imponencia y con respecto a lo claustrofóbico viene de Alien y Aliens. Y yo sé que esto puede sonar contradictorio con lo que recién acabo de comentar, pero ambas especies tienen su momento de brillar pese a lo desaprovechados que están los depredadores. Tenemos momentos de cacería, tenemos enfrentamientos bastante atractivos visualmente, a Scar enfrentándose a la reina con ayuda de Alex. Entonces, las dos especies considero que tienen momentos en las que ambas brillan, en las que ambas destacan, a pesar de que a nivel general no sean tan brillantes o tan destacables. Otra cosa que quiero mencionar como positiva es a Alex, que es una de las protagonistas más interesantes que hemos tenido en esta saga, que tampoco es que hayamos tenido demasiadas, pero sí es una mujer con ciertas características que me recuerdan un tanto a Ellen Ripley desde la primera película. Es decir, su sentido común, lo preparada que está para situaciones peligrosas, lo precavida que es, ese instinto nato de liderazgo que maneja y sobre todo la inteligencia cuando decide aliarse con el depredador. También otra cosa positiva que quiero destacar es la comunicación que surge a través de esta alianza, ya que como el depredador aquí no es capaz de emular todo el lenguaje humano, se comunican a través de gestos, a través de actos incluso, lo cual también se agradece mucho porque no está lleno de sobreexposición, sino que observamos lo que el depredador hace, lo que Alex hace y entendemos la forma en la que ambos están comunicando. Prueba de ello, cuando la chica logra vencer a un alien, decide aliarse con Scar y este le prepara un escudo y una lanza con la cola y la cabeza de un alien. ¿Por qué con la cola y con la cabeza? Porque la cola es buena para hacerle daño a los aliens y la cabeza es inmune al ácido que estos desprenden, entonces tenemos una comunicación no verbal bastante funcional. Para ir concluyendo, Alien vs. Depredador, como digo, no es una gran cinta. Es una película que cumple con un objetivo bastante sencillo, pero no vas a esperar ver gran cosa y si esperabas ver algo demasiado destacable, yo creo que el problema viene de ti. Es una película cumplidora con una premisa sencilla, nos da lo que fuimos a buscar, pero poco más. No es la entrega más destacable, sin embargo se agradece lo que se logró de la forma en que se hizo, que aunque no es demasiado brillante, como mencioné, es cumplidora. Cosa que no pasará con Alien vs. Depredador 2, que es la película que vamos a ver la próxima semana y que realmente no tengo muchas ganas de volver a visitar, pero ya lo estaremos comentando el siguiente lunes. En fin, de mi parte esto ha sido todo. Soy Diefuan, te invito a seguirme en mis redes sociales abajo en la descripción, te invito a seguirme al canal principal donde estamos en el mes de Scream y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!